Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos con el Pablotas He iniciado a grabar porque estamos contra el top 180 de Europa Así que a ver si hacemos algo, un championcito Ah, hasta luego el champion del mundo Vale, tenemos a un modo si afk Y nada, me digo, vamos a ponernos a grabar, a ver si sale algo Se da rota Venga, hasta luego, amigo. ¿No fue ese último? Fuera, vale. Piñata. No me dejaba escapar. La preciosidad de juego este. Venga, sí, amigo. Piensa que estamos aquí. ¡A chuparme el dedo! ¡Venga, hombre! O sea, tira más la granada porque justo cae... Y no me deja pasar, tío. ¿No ves que lo has parido? ¿Le salimos a Punky, Paula, ahí a tope? Vale. Eh... Vamos con un... Doc. Pero primera vez voy a ponerle la MP5. O sea, hace años que no pongo la MP5, eh. Yo siempre se la pongo, fíjate. ¿Sí? Wow, me has defraudado, tío. ¿Y la P90? Ya, pero es que la P90, tío, me parece una mierda como un... ¿Cómo? ¿Puede usted repetir eso que ha dicho actualmente? Puede ser todo el meme que tú quieras, sí, pero... ¿Cómo? Ni de coña, tío. Pues así estás, en Platino 1. En Platino 1, perdona, ¿vale? Que no... Y tú usando la MP5 estás... ¡Hola! Platino 3. ¡Hostia! Diez partidas contadas. Bueno, pues yo he jugado 15 y Platino 1, no sé. Diez partidas, dice el perro que tiene. La madre que lo parió. Cinco partidas más tiene el melón de caramelo y le saca 600 puntos Tursa. Y además, estás a una de oro 1, tampoco es que sea algo ahí... ¿Cómo? ¿Qué tajana de oro 1? No, 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 perdona, estoy a una, Platino. Bueno, bueno. ¿Cuando perdimos? Ah, bueno, sí, cierto. Perdona, vale, que Platino 2 es mucho mejor, cierto. Faltan 10 segundos. ¿Qué eres tú, no? Sí. Ojo que se vienen los simios. Y la tiró al suelo, la madre que lo parió. Iban al suelo. Dios. Nada, chiquilla, otra vez, al suelo. Iban a... Ivana creo que ha muerto. Vale, sí, has matado a Ivana, sí, sí. Hermano, qué puto... No, no te has hecho. Ah, pues Ivana es la hermana de vida. A 20 estará. Hermano, tío, qué puto Orlando, tío. Eh, ahí estamos. Venga, hazlo a Ivana. Ah, lo tengo aquí pegado todavía a la izquierda, vale. Monkey, pues, hermano. Pfff. Pfff. Para, pa, 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 pa. Pero como simio, o sea... Veo uno, venga, pum, a tu casa, amigo. De hecho, me han herido, pero como solo se puede herir una vez por partida o por ronda. He muerto en la segunda. Sí, tío. ¿A tu casa? Acaba con el guacho. ¿Sale? Nice. Eh... Grande o bonito. A tu casa, amigo. Ahí va. Brrrra. Vale, pues última rondita que toca ataque o defensa. Defensa. Ufff. Hacemos otra vez el mono, el simio, el monkey. Vale, vale. ¿Te ha gustado que el tío te dijera monkey en una casual? Sí. Me ha encantado. Vale. ¿Te ha gustado que un top... Me da igual, pero... ¿Te ha gustado que un top 180 de Europa te diga monkey por salirle por una ventana en casuales? Me lo ha sudado. Pues hay una cosa. Si hubiera llevado la P90, me lo llevaba tú. Joder. Que he pensado. Para que vea. No, 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 no. No llores ahora. Ya... Nada ha pasado. Es que Ubisoft me pagó para que la gente lo usara. Entonces, pues... Estoy patrocinándolo. P90, mejor patrocinado. A tope. Pero neta con silencedor, ¿vale? Si, silencedor es una copia barata. ¿Le hacemos otra vez spankill? Vale, spankill. Sí, sí. Voy a hacer el top. Pongo un cargador. Puedes hacer el top. Aquí, aquí, aquí. J6 le he hecho una. Yo también. Pasa que estos son tan traijarcillos que han escondido todos los drones. No hay nadie, ¿en serio? Por aquí, no. Hasta luego, amigo. Sí, sí. Pasa que hay otro más. Mira mi cámara hace... Hay que ver aquí, ¿verdad? Vale. Y la cámara mía de fuera, ¿hay alguien ahí? Creo que antes he escuchado algo. No es que no es normal. No es así. Ay, escuchó rapid. Torno. La gente es la peleando, es lo que está al lado. Que sigue lo que está al lado. De nuevo. La A se está en café, en pasillo ese, en puerta doble Ay, se ha cagado No ha hecho bien la rotación esa Va a entrar la A, ¿sabes? Está tumbada la parte izquierda ahora mismo Parte izquierda, carámoslo ¿A quién? ¿A quién es? ¡No se atreven! ¡Miren, miren, miren, mafiaíto! ¡Venga, amigo! Pablo, ¿qué te decía? Me lo matamos Yo no le piquearía, que era me loco ¡Qué fantasma soy, tío! Soy un puto fantasma, no puede ser Soy un puto gilipollas, tío, pero bueno Sorry Sorry Respeto eso ¡Madre mía, mi gente! ¡A chanta, a chanta! No, era una casualidad, a ver, tampoco pasa nada Solo que ahora voy a decirle, a ver, te he ganado Por lo que me debes ese champion No, es broma En fin, ¡un placer! Simplemente estaba haciendo tiempo para los 10 minutos ¡Un placer! ¡Un placer! Nos vemos en el siguiente videito Nada, que a ver, que lo que he dicho durante la partida No sé si lo he dicho Que no por matar a alguien vas a ser mejor que esa persona He tenido suerte Me podría haber matado él anteriormente, igualmente ¿Vale? ¿Por qué te crees que no hemos puesto las 3 primeras rondas de ataque? Las 2 primeras rondas Porque nos ha pagado un achantón flipante ¿Vale? Pero ya está Y luego he dicho ¡Hostia, venga, que remontamos! Y hemos remontado, ya está, hombre Claro Claro que sí, pablete Claro ¡Suscríbete al canal!